su programa BioOrgánica Radio, un programa que se preocupa por el medio ambiente, la alimentación, comercio local, agricultura orgánica y la salud en general. Quédate con nosotros porque ya comenzamos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro programa BioOrgánica Radio. Les quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas de San Miguel de Allende y de todas las comunidades cercanas y sobre todo a las personas que nos escuchan por internet. Un saludo muy especial a todos nuestros compañeros que están en BioOrgánica, en la tienda, en el restaurante, en la oficina, que están duro y trabajando como siempre. Y pues, hola tío, muy buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes, buenas tardes San Miguel. Espero que todos hayan tenido una bonita mañana y continuemos con esta tarde tan bonita también. Así es, muchos por ahí se han estado preguntando ¿Y por qué no pasó a apilar el micrófono? Pues déjeme decirle que Pili, pues Pili nos va a dar una sorpresa muy grande, algo muy bonito que viene de ella. Pronto, pronto va a ser mamá. Así que ya saben que la incapacidad y pues le mandamos un saludo. Siempre nos va a estar escuchando como cada martes y nos va a estar esperando por ahí una niña nueva, toda orgánica esa niña. Y pues hoy martes 13 de enero del 2015, esperamos que sea de mucho provecho ya estos 13 días del nuevo inicio de año. Recordemos que nuestra salud es lo primero y el lugar de donde vivimos. Así que hay que protegerlo, hay que cuidarlo para estar bien, para que todo nuestro entorno esté mucho mejor. Y pues les quiero mandar también un saludo a todas las personas que han estado participando en todos nuestros talleres del año pasado. La gente que ha visitado la tienda, que ha visitado el restaurante, que ha dicho, a ver, yo me quiero animar ahí, tanto que los escucho en la radio. Pues muchísimas gracias. Recuerde que ahí está su casa, el Margarito Ledesma, número 2, aquí en la Colonia Guadalupe. Y recuerden que ustedes cuando entran a la tienda, también van a ver que hay un restaurante. No solamente es esa área. Fíjense que usted, pásele y haga de cuenta que está un supermercado, un poco chiquito. Bueno, la gente que llega dice que es muy grande. En la parte de atrás hay otro comedor y además en la parte de arriba hay un pequeño espacio donde se imparten todos los talleres que les estamos promocionando. Y además, del lado izquierdo y del lado derecho, para los que no salen del taller, está el pequeño huerto, que también está hermoso. Para que ustedes se den una idea de cómo tener en su propia casa un pequeño huerto. Así que los invitamos a que nos visiten. Recuerden que en Biorgánica estamos abiertos todos los días, desde las 8 de la mañana a las 9 y media de la noche. Así que los invitamos y un saludo muy especial a todos mis compañeros tan trabajadores como siempre. Y pues el día de hoy, como le estaba platicando, la importancia de cuidarnos, de cuidar nuestra salud y el lugar de donde vivimos. Y por ejemplo, el día de hoy quiero decirles que tenemos invitado a Pablo Jaramillo. Él es un doctor en biología, en ciencias de las plantas e ingeniero agropecuario. Él es un investigador del Centro de Investigaciones e Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del campus de Morelia. El día de hoy lo vamos a tener en entrevista vía telefónica, pero además él va a participar este jueves en Biorgánica con un taller. ¿De qué se va a tratar este tema? Pues les voy a explicar. La situación actual... ... ... Muchas gracias por la entrevista. Pues el día de hoy te damos la bienvenida... ... ... ... ... ... ... ... ... ... entrevista. Quisiera empezar por felicitarles a los de Vía Orgánica por sus iniciativas y estoy muy emocionado de estar ahí el jueves. Para empezar les quiero contar algo sobre el ciclo de vida de la mariposa que pensamos que es alguna, es decir, es un proceso que se da naturalmente, pero que nosotros queremos entender como científicos y como sociedad y también queremos entender cómo podemos nosotros o cómo formamos parte nosotros de ese ciclo. Bien lo mencionaste, una parte de la etapa reproductiva se da en Estados Unidos y en Canadá y la parte de invernación se da aquí en México. Las mariposas empiezan su vida, empecemos en México, digamos que es la primera generación que está aquí en México, viene acá más o menos a finales de octubre a inicios de noviembre. Estas poblaciones se agrupan en colonias en la reserva de la mariposa monarca que está entre los estados de México y el estado de Michoacán. El 70% de la reserva está en el estado de Michoacán y el 30% en el estado de México. Hay muchos programas para que esta región se proteja porque es muy importante proteger estos bosques que son súper especiales para que lleguen las mariposas y coincide en que dentro de la reserva también habitan muchas personas. Entonces es muy importante que todas las personas que habitan ahí y todas las personas que recibimos servicios ecosistémicos de la reserva estemos al tanto de qué es lo que está pasando ahí y por qué es tan importante. Entonces pensemos en que llegan las mariposas en noviembre. Esas mariposas pasan aquí noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. A finales de marzo esas mariposas empiezan a activarse con el cambio de temperatura, se empieza a calentar el clima y entonces esas mariposas empiezan a aparearse. En ese momento más o menos coincide con la época de la primavera en Estados Unidos y en Canadá y entonces esa generación que pasó aquí durante esos seis meses empieza su regreso a Estados Unidos y Canadá. Entonces al llegar las mariposas ya están tan cansadas, especialmente las hembras que están ya con sus huevecillos fertilizados dentro de ellas, van en búsqueda de una planta que en español se llama algodoncillo. Es una planta del género asclepias y en inglés se llama milkweed. Esta planta es considerada como una maleza, pero es la única fuente de alimentación de las drogas y es donde las mariposas adultas, hembras, depositan sus huevos. Entonces estas mariposas que están viajando llegan más o menos por ejemplo a Texas o al sur de los Estados Unidos en búsqueda de estas plantas. Y entonces cuando llegan o depositan sus huevitos y es la primera generación que nace en Estados Unidos. Más o menos coincide con la época de abril, mayo, que es la época de la primavera. Entonces ustedes se imaginarán lo importante que es que coincidan los periodos de germinación de las semillas de estas asclepias o de este algodoncillo y que coincida con la época en que las mariposas llegan a ver. Entonces en este momento las mariposas que nacen allá continúan con su ciclo de vida que es muchísimo más corto que la generación que llegó a México. Entonces pensemos en que esas mariposas que nacieron en Estados Unidos es la primera generación. Esas viven entre cuatro, cinco y seis semanas. Esas mariposas se aparean nuevamente y siguen yéndose un poco más al norte. Buscan otras plantas de algodoncillo donde poner sus huevos y continúa la segunda generación. Así también se da la tercera y la cuarta generación. Y esa cuarta generación más o menos coincide en septiembre y octubre. Y entonces de esas mariposas son las que se empiezan a alimentar mucho, mucho y empiezan a acumular reservas de grasa en su cuerpo. Esas reservas le permiten hacer el viaje de vuelta a México. Lo más interesante es que las mariposas que estaban aquí no son las mismas que regresan. Si se dan cuenta de lo que les acabo de contar es la cuarta generación, en algunos casos hasta la quinta generación, las que vuelven a México. Y lo más sorprendente a los mismos árboles que llegaron sus tazarabuelas. Impresionante. Y nos puedes platicar sobre por qué puede desaparecer el fenómeno migratorio de la mariposa monarca. ¿Cuáles son los fenómenos de la mariposa monarca también? Ok. Esta parte es muy importante tomar en cuenta porque al haberse extendido la agricultura intensiva y tecnificada en Estados Unidos, también se ha utilizado mucho los cultivos genéticamente modificados o los organismos genéticamente modificados. Y esto en específico es del maíz o la soya. Entonces estos organismos, estas semillas de maíz y de soya, se plantan ya muy extensamente en Estados Unidos. Y estos organismos tienen dentro de sí unos genes que les permiten resistir la aplicación de herbicidas. Y en algunos casos también producir ciertos insecticidas que la planta genera de por sí. Y esto hace que haya un exterminio de las otras plantas que están alrededor. Si es que los cultivos extensivos se siguen ampliando, todos esos espacios donde crecían estas plantas de algodoncillo se van reduciendo. Y entonces las mariposas que están llegando de México hacia Estados Unidos ya no encuentran esas plantitas para poner sus huevos. Entonces es muy crítico que se conserven espacios naturales en Estados Unidos y en Canadá donde puedan crecer estas plantas de algodoncillo. Desde el año 2007, donde se pasó una nueva ley para la utilización de maíz para producción de bioetanol, se incrementan los cultivos, se incrementa la superficie de maíz cultivado para este propósito y también se incrementa la utilización de estas semillas transgénicas. En este momento hay una expansión fuerte de este fenómeno y entonces se va reduciendo mucho todas las praderas y todos los espacios donde crecían anteriormente los algodoncillos donde se reproducían las mariposas. Además, con esta tecnología, el paquete tecnológico que requieren estos cultivos es muy importante. Es decir, requieren muchísimo fertilizante químico y también requieren muchísimo insecticida porque como ya es un monocultivo que se está expandiendo tanto, tanto, van a ser sujetos de muchas plagas enfermedades. Por lo tanto, se están aplicando muchos insecticidas, fungicidas y eso como un efecto secundario está exterminando a las mariposas y también a las abejas. Entonces es un problema un poquito más grave y claro, como le estamos yendo en contra de los intereses económicos de grandes empresas como Bayer, Monsanto, Singenta, las grandes compañías agrícolas que producen tanto las semillas como los pesticidas y también los fertilizantes, entonces es una lucha muy compleja porque como consumidores responsables tendríamos que ir a ver qué de nuestro alimento está siendo producido con esta semilla o cómo está siendo producido, por ejemplo, los cereales que nos tomamos en la mañana, si es que los traemos de Estados Unidos y los importamos o por ejemplo, en algunos casos, la tortilla que llega a México, si es que el maíz es producido en Estados Unidos de esta manera, entonces nosotros también indirectamente contribuimos con la expansión de estos cultivos transgénicos y por lo tanto con todos estos efectos secundarios contra los polinizadores, contra el medio ambiente y pues como consumidores estamos un poquito ignorando todos esos problemas. Para completar un poquito la idea de esto de los cultivos transgénicos, además muchos de estos cultivos, es decir los granos, la soya y el maíz, son utilizados como fuente de alimento para ganado y ese ganado se nos exporta a México como carne o se consume mucho en Estados Unidos, entonces es un ciclo muy amplio el que estamos nosotros considerando dentro de estos programas transgénicos. Bueno, ¿por qué es importante la mariposa? Esto es interesante, es más o menos como por qué es interesante el arte o por qué es interesante la música, si es que el fenómeno migratorio de la mariposa monarca se termina, es como perder una gran obra de arte, justo lo decía el científico Lincoln Brower, decía, es como que perdiéramos la Mona Lisa. La especie no está en peligro de extinción, pero lo que existe en peligro es del fenómeno migratorio, como tú lo dices, pero lo interesante es que son muchísimos los factores que están influyendo sobre este fenómeno. La mariposa monarca es un polinizador de muchos cultivos, es decir, nosotros nos estamos beneficiando de sus actividades reproductivas y de sus actividades de vida. Entonces, además de ser una criatura maravillosa y con un proceso migratorio completamente magnífico, porque todavía no lo entendemos bien, imagínense, es la única especie de organismo en este planeta que tiene una migración transgeneracional. O sea, son muchas generaciones las que pasan antes de que la mariposa regrese hasta los mismos árboles. Entonces, es tan interesante este fenómeno y es tan importante porque además se da en tres países, que sería como un emblema que se pierde de estos tres países, si es que se pierde este fenómeno migratorio. Además, como digo, la importancia como polinizador es mucha. Y además, si es que tomamos en cuenta que las poblaciones de mariposas coinciden con las poblaciones de abejas, si es que un poquito cambiamos nuestras prácticas de consumo, que están incluyendo sobre estas grandes empresas que siguen produciendo a gran escala estos productos transgénicos, pues entonces nosotros podremos mejorar o más bien ayudar para que el fenómeno este continúe en el mundo. Como dato, les quiero contar que el año pasado, la temporada pasada, 2012-2013, hubo 1.19 hectáreas cubiertas de bosque por mariposas dentro de la reserva. Y el año 2003 y 2014, es decir, la temporada anterior, solamente fueron .67 hectáreas las que estuvieron cubiertas por mariposas. Estamos ansiosos de ver cuál es la población que llega este año. Tenemos reportes que parece que está un poquito mejor la población este año, pero ya veremos cuáles son los resultados del monitoreo que lleva a cabo WWF y la reserva de la biosfera mariposa monarca. Entonces estaremos pendientes de cuándo nos dan estos datos para saber si es que mejoró o si es que empeoró las condiciones de la mariposa. Esperemos que no. Y la verdad, para mí es muy admirable escuchar a personas que que tú seas parte, uno de ellos. Y pues, ¿qué nos puede preocupar? Hay varias iniciativas dentro de la reserva. Hay iniciativas gubernamentales, hay iniciativas no gubernamentales, hay iniciativas extranjeras. Y todas están tratando de que no se conflictúe la gente con el ambiente y, por lo tanto, con las mariposas. En otras palabras, es como si es que al mejorar la calidad de vida de la gente que habita dentro de la reserva, por default o por error, la condición de vida de las mariposas también se mejora. Estamos hemos empezado un proyecto, nosotros, junto con varias organizaciones, que las voy a mencionar a continuación, un proyecto para poder recuperar espacios que ya han sido abandonados dentro de la reserva. La explicación es la siguiente. Las personas que habitan dentro de la reserva han cultivado ciertas zonas, ya sea maíz o trigo, cualquier cultivo que sea para su existencia, pero el problema es que como son zonas que han recibido un trato tradicional, es decir, una agricultura tradicional con el uso de agroquímicos, eso ha hecho que los suelos estén muy empobrecidos. Y entonces todos los esfuerzos de reforestación que se están dando no son muy exitosos porque los arbolitos que son plantados se mueren. Y entonces hablamos de grandes, grandes números de árboles que se plantan efectivamente, pero no sobreviven. Y es porque no se considera el suelo como un ente tan importante para que promueva las condiciones adecuadas para que los árboles vivan. Y vale la pena mencionar que este es del año internacional de los suelos. Entonces tenemos que volver nuestra vista a los suelos como los lugares más importantes, como el lugar importante que utiliza la vida, los microorganismos y, por supuesto, las plantas. Entonces, esta iniciativa empezó en el 2011, desde ese momento cuando yo me empecé a involucrar, como investigador postdoctoral del SIGA. El SIGA es del Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental y, juntos con la organización no gubernamental Alternare AC, lanzamos un proyecto para producir ciertos abonos orgánicos con una técnica japonesa y utilizarlos en la recuperación del suelo para mejorar los programas de reforestación. Empezamos con muy poquitas hectáreas, empezamos con 20, después con 30 hectáreas. Claro, no nos podíamos comparar con las grandes superficies que la CONAFOR o con estas organizaciones que reforestan muchas, muchas hectáreas. Entonces, lo que estábamos viendo, y eso es a través de un monitoreo, es que el porcentaje de supervivencia de los árboles que nosotros plantábamos era muchísimo mejor que los programas de reforestación masivos que se estaban llevando a cabo. Entonces, aparte de esto, el estar trabajando directamente con las comunidades indígenas, a nosotros nos da aquí para saber cómo está siendo aceptado este proyecto o no. Entonces, vimos que la gente ya se comprometía mucho más. Otra de las partes importantes es que Alternare venía promoviendo ya el establecimiento de viveros locales, porque las grandes deforestaciones traen árboles de viveros grandes, grandes que están muy lejos. Y entonces, eso puede ser que las plantas no están adecuadas al sitio. Entonces, promover los viveros locales mejoraba, inclusive, aún más la presencia de los árboles. Lo importante fue que las comunidades indígenas se involucraron directamente y a partir del financiamiento de una organización de Estados Unidos que se llama Monarch Butterfly Fund, podíamos utilizar esos recursos de donadores de Estados Unidos para que los trabajos se concreten aquí en México. Entonces, era una colaboración de muchas organizaciones y, por supuesto, de las comunidades indígenas directamente. Entonces, la aceptación que tuvo el proyecto fue muy interesante porque las personas que habitan ahí, que colaboran en el proyecto, ya se veían motivadas porque estaban viendo que ya los arbolitos estaban sobreviviendo y eso les motiva para que al año que viene, buscar otros espacios que están deteriorados donde se pueda aplicar el mismo modelo. Entonces, hemos visto que este proyecto se ha ido expandiendo año con año y tengo que darles los agradecimientos muy importantes a las personas que han hecho posible este proyecto y motivarles a que continúen haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias Pablo y pues nos gustaría que avisarle a todas las comunidades que están impartiendo esta plática totalmente gratuita para toda la gente para que continuemos escuchando la pregunta nos está preguntando. ¿Qué nos está preguntando? Intentaremos conversar más o menos sobre esta misma problemática, pero también cuáles son las acciones que podemos hacer nosotros como mexicanos aquí para mejorar nuestras condiciones, para mejorar las condiciones de los recursos naturales que indirectamente afectan a las poblaciones de mariposas. Pensemos en que en México, es decir, nosotros les tenemos a las mariposas de huéspedes por un tiempo y entonces imagínense si es que las mariposas después de pasar por todo este gran trayecto de lugares a donde visitan, donde se reproducen y todo, llegan a México y no encuentran esos bosques donde están acostumbrados a llegar, sería terrible porque las mariposas ya no podrían encontrar su lugar. Entonces tenemos que hacer muchas cosas para poder garantizar que al menos aquí las mariposas sí tienen su casa intacta. Y entonces la única forma de lograr eso es trabajando con las comunidades indígenas que están en la región y que están también necesitando los mismos recursos que necesitan las mariposas, es decir, agua, oxígeno y por lo tanto promover el cuidado de los bosques es súper importante. Lo que se me olvidó comentar anteriormente es que a través de este proyecto que hemos realizado con estas organizaciones hemos logrado que, bueno, más bien dicho, el objetivo es que los espacios forestales que se están recuperando ayuden a que esa madera sea la que utiliza la gente de las comunidades y no se siga incrementando la presión sobre los recursos maderables y no maderables de las zonas donde llegan las mariposas. Cabe mencionar que hay dos regiones o dos zonas marcadas dentro de la reserva y es la zona núcleo y la zona de amortiguamiento. La zona núcleo es donde llegan las colonias de mariposas y la zona de amortiguamiento es la que está alrededor y es donde hay la mayor actividad humana. Entonces, si se recuperan espacios forestales en la zona de amortiguamiento, se va reduciendo un poquito la presión que se sigue ejerciendo sobre los recursos de los bosques de la zona núcleo. Entonces, es más o menos como una relación ganar-ganar porque además las comunidades se dan cuenta que de esos bosques ellos están obteniendo muchos beneficios y muchos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, el agua, el oxígeno y también están manteniendo esas zonas que como son muy, hay muchas laderas, si es que nosotros eliminamos la vegetación, estamos en riesgo de que haya grandes deslaves como hubieron en el 2010 en Angangueo. Entonces, hay unas interacciones o hay muchísimas implicaciones de conservar y de proteger la naturaleza. Muchísimas gracias, Pablo. Y pues todo el equipo de Vía Orgánica te espera este día. A los padres de familia. Hasta luego. Etienne, pues bueno, vamos a, ya para finalizar este programa, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, pues ya se nos fue volando el tiempo, así es que yo también voy a tratar de ir volando, ¿no? Pues como ya nos mencionó Pablo, hay cosas muy importantes sobre las mariposas, cumplen un, una vital, este, como decirlo, un rol importante en todo el ecosistema, ya que son los polinizadores de las plantas. Imaginen, si nos quedamos sin vegetación, nos vamos a quedar sin oxígeno también, entonces, sin alimento, cosas así. Bueno, y resulta que encontré algo muy bonito y muy interesante sobre las mariposas monarca. Resulta que hay unas leyendas sobre las mariposas que llegan a México a finales de octubre y principios de noviembre, coincidiendo con el Día de Muertos. Entonces surgió una leyenda de que las mariposas monarcas en realidad son las almas de nuestros familiares que están regresando a su tierra para visitarnos. Y hay otra leyenda muy bonita que dice que un día los indios del sur de Estados Unidos decidieron migrar a México en busca de mejor clima y mejor alimento, ya que donde ellos estaban pues el clima no era favorable y pues también no tenían los alimentos adecuados para ellos. Entonces, cuando llegan a Michoacán, los indios deciden que tienen que dejar a los viejos y a los niños porque los están retrasando, porque ya no van a poder sobrevivir al viaje. Entonces los dejan así en Michoacán y los demás indios continúan su viaje hacia México y pues los dioses observan esto, ¿no? Observan a los viejitos y a los niños que se cubren de polen y se acercan a los árboles para protegerse. Ellos, los dioses dicen, oye, pues hay que ayudar a estas personas y los convierten entonces en mariposas monarca para que puedan alcanzar a sus familiares en el camino hacia México. Entonces estas fueron unas leyendas muy bonitas que encontré que espero también les haya gustado. ¿Cómo ves, Dani? Ay, qué bonito. Además, pues todo tiene un significado. O sea, las personas que han leído sobre las mariposas monarcas y sobre todo los que sabemos que todo el mundo ha visto una mariposa monarca, los colores que tiene, todo tiene un significado, no nada más fue porque tú sientes este color, ¿no? O sea, son para identificar ciertos colores contra sus depredadores y todo eso. O sea, todo tiene una razón de ser. Sí, y otra cosa muy interesante es que las mariposas, como tienen un ciclo de vida anual, pues sirven para darle como un, ¿cómo podría decirlo? Un diagnóstico al ecosistema, al clima. Entonces así es como se estudia. Cuando nosotros vemos muchas mariposas en el ambiente es porque tenemos un medio ambiente saludable. Entonces cuando dejemos de ver a las mariposas es cuando tenemos que empezar a preocuparnos porque si ellas no pueden sobrevivir en estos cambios ambientales, poco a poco nosotros también vamos a empezar a tener problemas. Así es que hay que cuidar mucho a las mariposas y todo el ambiente para que ellas puedan estar bien y nosotros con ellas. Así es, nosotros nos beneficiamos si ellas están bien, si nuestra naturaleza, si todos están bien. Hay que recordarlo y como lo mencioné hace un momentito, la responsabilidad de lo que consumo. Yo voy a decidir comprar esto, voy a voltear a ver qué es lo que tiene el etiquetado y leerlo, ¿no? Y saber de dónde viene, porque ahorita como se ve uno se come muy a gusto el cereal de maíz, entre comillas, y cuando vamos viendo que todo lo que tiene que pasar, ¿no? El pago de los, de la gente que trabaja y cómo es, todo lo que se le echa ese tipo de maíz, o sea, imagínense de dónde vienen nuestros alimentos y lo que consumimos. Así que los invitamos, ya saben, este jueves a las 4 de la tarde en Vía Orgánica, en la Colonia Guadalupe, ahí en Margarito Ledesma, número 2, recuerde que ahí está el restaurante y la tienda, y en la parte de arriba tenemos lo que es el espacio para el taller y además también tenemos un pequeño huerto. Así que los invitamos y mañana también en Vía Orgánica regresan los documentales a Vía Orgánica, va a estar hecho en México, así se llama, este miércoles a las 4 de la tarde para que vayan, así que ya saben que la entrada es totalmente gratis, también la conferencia de este jueves, para que nos visiten en Vía Orgánica y en la Colonia Guadalupe, pues muchísimas gracias, un saludo a Pilar que nos estuvo escuchando, ya nos mandó una manita con un like, de que le gustó, y pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos escuchamos otra vez el próximo martes a la misma hora, gracias. Este fue tu programa Vía Orgánica Radio, sigue en sintonía y te esperamos en nuestra próxima transmisión. Vía Orgánica Radio.